Tenemos que votar el otro muro, aquel que no sepa... La gran farsa de la independencia, segunda parte. Vientos libertarios repercuten en América. Don Pablo Barreto Pérez en el diario La Jornada de Nicaragua nos permite hoy seguir ahondando en los motivos que se nos han ocultado por siglos sobre nuestro proceso de supuesta independencia. Todos estos acontecimientos libertarios de principios del siglo XIX en Europa, Haití y los movimientos independentistas en América del Sur, jefeados por Simón Bolívar, San Martín o Sucre repercutieron en las provincias de Centroamérica, especialmente en tres grupos bien definidos que ya en esos momentos se disputaban la posibilidad de arrebatarle el poder a los militares y funcionarios del régimen colonial español cuyo asiento principal estaba en 1821 en Guatemala, encabezados por el brigadier general Gavino Gainza. Estos tres grupos eran criollos intelectuales, que eran los médicos, abogados, literatos, etc. y dirigentes indígenas y mestizos. Los llamados criollos eran hijos de españoles nacidos en América durante la colonia. Los académicos o intelectuales eran mayoritariamente mestizos, indígenas y comerciantes medianos y pequeños que tenían concepciones distintas a las de los criollos en la lucha por la independencia. Estos abrazaban las ideas liberales y republicanas de la revolución burquesa francesa, recién triunfante en Francia y que avanzaba indetenible en Europa. Es decir, estos intelectuales propugnaban por el establecimiento de la república y en el caso de Centroamérica, la República Federativa de Centroamérica. Los criollos le disputaban el poder político y militar económico también a sus padres y madres españoles, quienes ostentaban por nombramiento del rey de España los cargos militares y políticos. Estos criollos, en la mayoría de los casos, eran poseedores de enormes extensiones de tierras, o sea, eran latifundistas, eran grandes comerciantes, eran encomenderos, traficaban con mercancías y gozaban, por supuesto, de los grandes privilegios por haber mantenido a nuestros indígenas como esclavos durante 300 años y de ese modo la mano de obra les salía regalada, mientras al mismo tiempo mataban a todos aquellos indígenas, mestizos y negros que eran esclavos africanos capturados o comprados y traídos a América por la fuerza que pretendieran rebelarse contra los colonialistas españoles. Además, estos criollos eran partidarios de la anexión de estas provincias centroamericanas a México, con Iturbide como rey, y de ese modo seguir manteniendo el dominio colonial español. Incluso, pensaban, tenían planeado arrebatar el poder de sus propios padres españoles y establecer ellos, los criollos, la monarquía constitucional. En cambio, según Severo Martínez Peláez y Jorge Eduardo Arellano, estos intelectuales o académicos, apoyados por una parte de la masa de mestizos e indígenas, presionaban, conspiraban para que la lucha revolucionaria e independentista desembocara en el derrocamiento completo del régimen criminal colonial español. Esta era la situación en Centroamérica antes de darse los hechos del 15 de septiembre de 1821. Seguiremos más adelante con más detalles. Están todos invitados a visitar mi página de YouTube, Un Minuto con Honduras, y porque de todo esto saldremos adelante. Con Honduras en el corazón ahora, usted también lo sabe.